Sin ti es muy difícil vivir Te lo hubiera dado todo Te tuve allí a mi lado No supe retenerte, te dejé ir Olvidarse esta larga noche es imposible Olvidar tu mirada al marcharte Cada historia termina de otra forma Se veía tu tristeza en la sonrisa Tampoco podré olvidar aquella mañana Mis penas eran grandes e insoportables Habías pasado una bella noche conmigo Y te marchaste así, esto es insoportable Sin ti es muy difícil vivir Te lo hubiera dado todo Te tuve allí a mi lado No supe retenerte, te dejé ir Me ha quedado esa larga noche Me ha quedado marcada tu cara Saliste sin decir nada, ni un reproche Simulé una sonrisa, noté que me abandonabas Hoy sentado aquí solo con mis recuerdos Hoy no veo la manera de olvidarte Hoy no veo la manera de olvidarte Sin ti es muy difícil vivir Sin ti es muy difícil vivir Te lo hubiera dado todo Te tuve allí a mi lado No supe retenerte, te dejé ir No supe retenerte, te dejé ir